Tres de la mañana suena el celular Desesperado llamando, queriendo regresar Los dos sabíamos cómo esto iba a terminar Vos conmigo para toda la eternidad Yo sé, yo sé lo que te gusta, yo te lo hago bien Yo sé, yo sé cómo amarte y vos a mí también Sé tus fantasías, sé lo que querías Que sí, ni te morías, lo sabía y yo lo sé, yo sé Yo sé, yo sé lo que te gusta, yo te lo hago bien Yo sé, yo sé cómo amarte y vos a mí también Sé tus fantasías, sé lo que querías Que sí, ni te morías, lo sabía y yo lo sé, yo sé Tenemos un juramento entre tu boca y mi cuerpo Ya vas como cien intentos de alejarte Es imposible romper el pacto entre los dos Pensas en mí mientras otra te hace el amor Y si yo sabré el mundo, no dudaré en un segundo No olvidar el pasado y morirme a tu lado, morirme a tu lado Bebé no tengo la culpa, sabes que también me gusta Todo lo complicado y estar a tu lado, morirme a tu lado Casi perfectos, casi leyendas Un poco enfermos, ofendiendo a la razón Casi perfectos, casi leyendas No quiero nada Si no es con vos Si no es con vos Yo sé, yo sé, yo sé lo que te gusta Yo te lo hago bien Yo sé, yo sé cómo amarte y vos a mí también Sé tus fantasías, sé lo que querías Que sí, ni te morías Lo sabe, yo lo sé, yo sé Yo sé, yo sé lo que te gusta Yo te lo hago bien Yo sé, yo sé cómo amarte y vos a mí también Sé tus fantasías, sé lo que querías Que sí, ni te morías Lo sabe, yo lo sé, yo sé You know how much I love drama Just try to lead to be harder To make mistakes Don't try to hurt me Cause I'm using my armor Don't want to feel me accustomed Or put the ring on my finger Don't fuck me up, don't let me down Cause baby, you know I'm your car Say yeah, say yeah Say that you love me Say yeah, say yeah Say that you miss me Say yeah, say yeah Say that you need me Ella te descubrió Ella sabe que pensas en mí Tres de la mañana suena el celular Desesperado llamando, queriendo regresar Los dos sabíamos cómo esto iba a terminar Busco enmigo para toda la eternidad